La esencia del paisaje cultural cafetero radica en tres elementos. El café, sus cultivos a lo largo de las faldas de la cordillera, su flora y fauna sumergidas en las montañas que las contienen, que ven crecer cada arbusto de café y todo lo que en ellas lo acompañan. La arquitectura, cada una de las edificaciones rurales y urbanas que por años han identificado a esta región, que se construyeron con el trabajo de miles de manos y han cobijado desde entonces al tercer elemento, la gente. Su cultura llena de hábitos, de tradiciones, de sabores, expresiones de su amor por el trabajo y por el territorio en la música, en las danzas, en las letras, en sus dichos, costumbres. Además de su capacidad de asociarse, así como en el esfuerzo personal y colectivo que refleja su amor por la cultura cafetera y por el paisaje. Un paisaje repleto de colores, de manos que recolectan, que cargan, que tejen, que tallan, que interpretan. Reconocer y resaltar estos elementos es lo que vuelve tan importante la declaratoria hecha hace cinco años por la UNESCO. Una arquitectura nacida de la riqueza que el café trajo a sus caficultores, hombres y mujeres, en los que aún se puede reconocer las antiguas costumbres de aquellos colonos que llegaron a estas tierras. Enmarcado todo esto en un paisaje montañoso que permite que cualquier semilla sembrada germine y dé vida nuevamente. La descripción del paisaje cultural cafetero dentro de la lista del patrimonio cultural de la humanidad es sin duda un reconocimiento que da la UNESCO a esos colombianos, muchos de ellos anónimos, que con su esfuerzo pudieron caracterizar todo ese territorio a partir del cultivo de café y hacer que fuera tan particular y tan singular que justamente sea un ejemplo único de su tipo para el mundo, para Colombia y sobre todo para todos los municipios que lo conforman. Comadre. ¡Gracias! 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 Labriego, manchegos de la montaña, tengo perro y ladrán tíos, manches de carril y ruana Tifle que acuñaban bujos en su par de pentagramas y un ratacito de cielo colono de mi cabaña